¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo hizo este cortejo? Pues este cortejo que hizo, lo hizo a través de un baile en el cual sabemos que Chabelita es la reina de corazones. Ese baile se llama twerking y es un baile que consiste en mover la cintura, en mover el culito y por lo visto, según contaba ayer también María Patiño y contaban los testigos que estuvieron en el cumpleaños, Chabelita no hacía nada más que bailar este baile del que sabemos que ella es muy famosa porque ha subido muchísimas veces imágenes a Instagram. Y sabemos incluso que acude a clases de baile y nada más que hacía bailar para Omar Montes, mandarle miraditas, estar bailando o mirándolo hacia él. O sea, que en este caso como que le daba gusto a la Chabelita que estuviese allí Omar Montes, vamos, a lo mejor para ponerle un poquito celosito imaginamos. Pero no solamente eso, sino que además incluso dice que todas las noches lo llama por teléfono, que le cuenta que ya no soporta más a Asraf. Por lo tanto, Omar Montes dijo ayer que en el caso en el que le dijese a Chabelita de volver con él, ella le diría que sí a ojos cerrados. Entonces ya no sabemos qué pensar. Si pensamos que verdaderamente Chabelita lo que está haciendo es que sigue estando súper colada por Omar Montes y que verdaderamente está deseando de volver con él, pero su ego, no sé, en este caso su ego, su orgullo no le deja. O si por el contrario, Omar Montes está un poco enfermizo y solamente hace ver cosas donde no las hay. Y a lo mejor lo que hace es que este hombre está loco con Chabelita y luego con entrar a la casa de Pantoja. Ya no sabe cómo hacerlo y en este caso pues él mismo se autocree que Chabelita quiere estar detrás de él y que él mismo se autocree que Chabelita le está cortejando. Porque vamos, ella en directo le manda a cada zasca que nos podéis imaginar, le dice que ya no quiere saber nada de él. Incluso a veces se va a entender un poco como que su relación no era tan buena como parecía. Pero luego en cambio él cuenta que por las noches le llama, que han estado cortejándola. Incluso ayer María Patiño, que sabemos que es una gran defensora de las mujeres, ayer dijo que María Patiño, que sí que tenía testigos de que verdaderamente Chabelita haya estado bailando para él, pues ya no sabemos qué pensar. Pero bueno, como siempre ya sabes que en Sony Channel tu opinión nos interesa y nos gustaría saber si verdaderamente piensas que Chabelita está jugando al despiste un poco con Azraf, con Omar, con Azraf, con Omar y que verdaderamente va a volver. O si piensas que es que Omar se está inventando su vida nueva, si él mismo se autocree que Chabelita le sigue queriendo y todo esto lo hace para estar en la palestra. No sabemos cuál es tu opinión, pero lo que sí sabemos es que en Chani Channel estamos encantados de saberla. Chani Channel, tu diario rosa. Chani Channel, tu diario rosa.